¡Ay! Bueno, ahora os voy a dejar aquí dentro un vídeo en el que salgo con una cara de sobao increíble, salgo ahí despeinado, pero me pilló en un momento en el que no podía hacer nada más, en Nueva York se puso a nevar, a nevar, a nevar, era el último día que íbamos a estar ahí en Nueva York, no podíamos salir casi de los sitios, así que dije, voy a aprovechar este tiempo, tenía tres reflexiones que quería soltar, que quería grabar en algún momento, y las grabé ahí de imprevisto. De verdad, no voy a editar mucho, no voy a poner muchas florituras en vídeos así, porque pienso que lo más importante es el mensaje, lo más importante es que lo hago para ayudarte, y si te gusta este tipo de vídeos, comenta aquí debajo, dale like, haz lo que te apetezca, y sobre todo, pues si quieres ver otro tipo de contenido diferente, si quieres que te podría ayudar en algo, coméntalo también aquí debajo, y suscríbete, me harías un favor muy grande si te suscribes, así podemos expandir mucho más este mensaje, puede hacer crecer todo esto, no te molesto más, así que, dentro vídeo. Estamos en un momento que hay tanta información, que cuesta muchísimo, muchísimo, el sacar una conclusión, el saber por dónde tienes que ir, el si este va a ser mi modelo de negocio, si este va a ser mi vida para siempre, entonces, os quería compartir tres aprendizajes que he sacado durante todo este tiempo, y sobre todo después de haber conocido a un montón de gente con éxito, a un montón de gente que tiene mucho éxito, y luego se sienten vacíos, a un montón de gente que no tienen tanto dinero, no tienen tanto material, y se sienten igual de bien. He conocido a todo tipo de personas, y por eso os quiero compartir este vídeo, algo improvisado, algo sencillo, para que podáis aprender, y para que podáis, al menos, tener una guía más clara de lo que queréis hacer con vuestra vida. De lo primero que quería hablar, era del propósito. Muchos hablamos de este tema, suena muy guay, suena muy bien el, wow, estoy en propósito, por eso está súper bien, lo que estoy haciendo es mi pasión, pues mira, yo tengo que soltarte la reflexión de que, yo no sé cuál es mi pasión, yo no sé cuál es mi propósito, y he intentado hacerlo lo más sencillo posible. Todo esto es gracias a Sergio Fernández, a una charla que tiene de vivir con propósito, que de hecho te la recomiendo que te la escuches si se te sientes un poco perdido, porque vivir con propósito no es nada más ni nada menos que ser útil en la sociedad. Cuando tú te sientes útil en la sociedad, estás viviendo con propósito. No pienses que es algo grande, que viene del universo, que te coge y te dice, hey, Rodrigo, ahora mismo estás en propósito, estás en pasión, adelante, ves con esto, me da a mí, o no sé, llámame pesimista, pero que la vida no es así, que la vida es trabajar, que la vida es probar cosas, lo que no te gusta lo cambias, donde no estás bien te vas, y no es todo el rato es si soy feliz, no soy feliz. Creo que muchas veces el cuestionarse si estás en propósito, si eres feliz, si es tu pasión, te hace más amargarte que mejorar y ir hacia donde tú quieres. Entonces, de verdad, siéntate, escribe en una lista cómo crees que puede ser útil ahora mismo en la sociedad. Igual es trabajando para alguien, igual es emprendiendo, igual es barriendo una acera. El que barre una acera tiene igual de utilidad que una persona que está creando un canal de YouTube o que está montando un negocio, porque todos, todos, todos somos útiles para algo, y no vas a ser útil siempre para una cosa. O sea, hay momentos en los que vas a ser útil para barrer una acera, hay momentos en los que vas a ser útil para coger una cámara como me están grabando ahora mismo. Hay utilidad para todo, entonces, céntrate en eso, no te centres en si voy a ganar mucho dinero, si voy a ganar poco, si es mi pasión, no es mi pasión. Son cuestiones muy amplias, son cuestiones muy poco tangibles, y lo más tangible que puedes buscar es para qué soy útil, qué dones tengo o qué ventajas tengo respecto al resto para ser útil. Céntrate en eso, no te centres en otras cosas que no puedes controlar o que no puedes, digamos, escribir una libreta. ¿Cuál es mi pasión? ¿Eso lo puedes escribir en la libreta? No. Pero, ¿cuáles son los dones que tienes o cuáles son las cosas que más te gustan y que piensas que tienes una ventaja competitiva? A que eso sí que lo puedes escribir en la libreta. Escribe lo que tienes ventaja competitiva. Yo, en mi caso, por ejemplo, soy una persona que me considero que soy muy bueno ayudando a las personas, que soy muy servicial, que trato muy bien con esas personas, soy muy capaz de leer esa personalidad que tiene cada uno de nosotros, entonces, voy a abusar de eso, es decir, voy a entrar en equipos, voy a ayudar a otros emprendedores, y sé que eso, para mí, es una ventaja competitiva. Sé que tengo ese don o esa cosa interior de caer bien o de ser social, aunque no hable mucho, suelo entablar relación muy fácilmente con las personas. Nosotros, coño, voy a aprovechar eso para generar más ventas. Entonces, cada uno tenemos algo. No hace falta ni que sean ventas, ni que sea dropshipping o cosas raras. Siempre nos vamos al modelo de negocio, nos vamos a sitios muy raros y no nos damos cuenta que aquí, realmente, el que más dinero gana, el que mejor se siente al final del día, es el que es útil haciendo lo que pueda hacer. La segunda parte que más he aprendido durante todo ese tiempo, sobre todo con el tema de las formaciones, los cursos, que tan mal vistos están ahora mismo en Internet, y con razón. Hay mucha gente que está mal vista por los cursos que vende y con muchísima razón. Lo único es que mancha otro grupo de personas que hacen cosas muy guays, que hacen cosas muy interesantes. Y este segundo punto lo quería llamar formación versus acción. ¿De qué sirve formarse mucho si no actuamos? Estamos justo en un momento en que veo dos tipos de personas. Los que actúan como locos y no se han formado y se pegan muchas hostias, y los que se forman porque tienen miedo a actuar y forman y forman. Yo los he llamado los cursillistas. Están todo el rato haciendo cursos, están todo el rato en charlas y les preguntas. Oye, tío, ¿qué tal te va la vida ahora? En 2020, por ejemplo. Le preguntan ahora en 2023, bueno, ahora en 2024, que estamos en 2024. ¿Qué tal te va la vida? Y siguen igual. Lo que hacen es apuntarse a más y más formaciones. Entonces, quería poner en balance estas dos cosas, que es la formación y la acción. ¿Qué es más importante de las dos? Para mí, mira que yo tengo proyectos de formación, tengo mi propia membresía, colaboro dentro del Instituto Marca Personal, colaboro también en Deprofesión Consultor. Estoy en muchísimos sitios de formación porque de verdad me mola, pero veo que ese no es el problema. Hay un montón de formaciones, lo único que tienes que saber es a quién escuchar, a quién debes apuntarte lo que te dice, a quién debes fijarte por lo que sabe y no por el estilo de vida que tiene, que solo todos los problemas quedaría para 100 vídeos. El montón de gente que quiere replicar un estilo de vida que seguramente no es ni el suyo, simplemente por cubrir vacíos, por cubrir situaciones que no quieren afrontar y prefieren verse con ese Lambo o con ese coche que, ojo, yo me voy a comprar un Lambo, yo me voy a comprar un Porsche también, pero no es el objetivo de vida cuando compro una formación. Cuando compro una formación, mi objetivo es que esa persona a la que le compro la formación me dé todos los conocimientos que tiene, no que me dé su lifestyle. Yo que me sé si es feliz él estando en Andorra, estando en Dubái, estando en las Bahamas, no lo sé, a mí me suda los cojones si es feliz, yo quiero saber lo que él sabe. Entonces, si tuviera que poner un balance de estas dos cosas, 100% diría que la acción va mucho más por delante que la formación. Tiene que ser un balance de que en tu día el 20% sea formación y el 80% sea acción. ¿Por qué? Porque yo cuando más he aprendido es cuando he actuado y cuando no me ha salido. Que también está mal visto el fracasar, el hostia, en un mes no estoy conseguiendo los resultados que me pone esta formación. Claro, tío, es que un vendehumo te ha vendido humo pero tú eres tan tonto que has comprado humo. Es decir, no puedes pensar que por comprar una formación en un mes vas a tener resultados. Al revés, lo que tienes que desarrollar es esta parte de compro la formación para desarrollar una habilidad y ahora es mi responsabilidad el saber vender esta habilidad, saber ser útil, volvemos al punto uno y poder aportar en el mundo. Así que céntrate en eso, no te centres en me tengo que estar formado todas horas para estar preparado. No te va a preparar nadie, nunca te vas a sentir preparado. Así que lo mejor es que saltes, que entres en esa selva que digo yo, yo esto me lo imagino como una selva. Antes de empezar un proyecto, ves la selva desde fuera, la ves bonita, ves hasta rosas, ¿sabes? Entras y vamos, lo primero que te comes es una ortiga, luego la siguiente te pica el tobillo, luego tienes que sacar un machete para romper un árbol. Entonces, hasta que no entres dentro, hasta que no estés debajo de un árbol, no vas a saber lo que hay. Así que actúa, de verdad, es lo más importante de todo. Ahora, para finalizar, quiero aprovechar esta última etapa de mi vida. Bueno, última etapa de mi vida, como si me fuera a morir. Me refiero al último año de mi vida, que ha sido el del podcast. Y quiero hablaros de las personas con éxito que hemos conocido, porque sí que es verdad que no es la realidad lo que enseñamos en el podcast. En el podcast enseñamos todas las personas que tienen éxito, pero los que no tienen éxito no los enseñamos. Y está un poco mal visto, que de hecho a mí alguna vez me gustaría traer a una persona que se está arruinando o una persona que lo está pasando fatal, porque es la situación, de verdad. Es lo que pasa cuando empiezas a emprender, cuando empiezas cualquier proyecto, hasta una maratón, hasta una carrera de ciclismo, están los que llegan a la meta, están los que no han conseguido llegar, están los que se habían comprado a su entrenador y no han empezado ni a entrenar. Esto es lo mismo en el emprendimiento. Y también una de las razones por las que no llegas al éxito, esto es porque te estás poniendo un éxito que no es tuyo. Es decir, volvemos a lo de antes. Empiezas a ver las redes sociales y empiezas a fabricar un éxito en tu cabeza que no es el que tú tenías al principio. Es decir, tú empezaste a emprender porque querías libertad, porque querías evadirte de tu mundo y ahora es porque te quieres comprar un reloj, porque te quieres comprar un coche. Ojo, que si has empezado por eso me parece genial, pero que nadie te modifique tu éxito, porque si no el problema va a ser que vas a subir por una escalera que no es la tuya y la caída es bastante grande. Entonces, quitando esa parte de lado y dejando eso ahí en una esquina de que no es fácil llegar a donde tú quieres llegar, quiero comentarte un poco las características o la principal característica que he visto en las personas que tienen éxito, sobre todo la gente que hemos entrevistado en el podcast. Me voy a apalancar de esas personas que hemos visto y te diría que la principal es que no piensan tanto. Te va a sonar un poco paradójico seguramente. Hostia Juan, pero si para emprender hay que pensar, hay que hacer un business plan, creo que se llama un plan de negocio, tienes que saber lo que vas a gastar, lo que vas a invertir. Sí, yo creo que sí que hay que hacer eso, ¿no? O eso ponen todos los libros, pero todas las personas o la mayoría de personas que conozco que han venido a Tengo un plan, no conozco muchos que hayan hecho un business plan, se haya cumplido como lo pensaban y haya funcionado. Al revés, lo único que veo en ellos es que no paran de actuar. Tienen este tipo de personalidad que se llama AMI, que siempre es el que yo decimos, que es acción masiva imperfecta que habrás escuchado en tantos sitios, que realmente lo que significa esta palabra es que estas personas son capaces de fallar mucho más rápido que tú. No están bloqueadas, no están pensando si van a fracasar, no van a fracasar, no. Solo piensan en, ostia voy a probar esto. Funciona o no funciona, no funciona, voy a probar lo otro. Funciona o no funciona, funciona, sigo por aquí. Esto es lo siguiente, funciona o no funciona y están constantemente probando. De hecho, es algo que a mí me cuesta mucho o me cuesta un poco más que las personas que son así. No soy tampoco muy parado porque si no no estaría grabando ni este vídeo, ni hubiera hecho nada diferente en mi vida, pero también lo tengo que practicar. Y por ejemplo, grabar este vídeo aquí en mitad de Nueva York, que estoy a punto de irme al aeropuerto, creo que se va a escuchar ruido a fondo, no es el mejor plano, estoy un poco a contraluz, pero es que realmente me da igual. Si mi tarea hoy era grabar un vídeo, sabía que podía compartir algo de valor, de verdad, el pensar si iba a escucharse bien, iba a escucharse mal, ostia, mejoré mi setup, quedará más tranquilidad, de verdad, me da igual. Lo que quiero hacer es avanzar y avanzar y avanzar. Imagínate, ahora pruebo este tipo de vídeos y funciona. Y si funciona, ¿qué voy a hacer? Volver a repetirlo. Pero si no hubiera hecho esto y no me hubiera puesto incómodo aquí en mitad de la cafetería a ponerme a grabar, no lo hubiera probado en mi vida. Entonces, de verdad, todas las personas de éxito que conozco, del mayor éxito, por ejemplo, vamos a poner el caso de José, que ahora se está haciendo tanto de moda. José es una persona que a mí me ha sorprendido por esa parte. Obviamente es un tío de lo más inteligente que he conocido, pero es que si lo tuviera que resumir no lo resumiría porque es inteligente, lo resumiría porque le echa un par de cojones a todo. Se pone con la marca personal y se pone a fuego y en cuatro meses está haciendo negocios con Ibai, está de colaborador con Jordi Wilde. Es decir, no vas a ver una persona que actúe tanto como José o como, por ejemplo, Yados o como, por ejemplo, no estoy diciendo que esté a favor ni en contra de mensaje Yados, que ya sabemos que es muy polemático, pero yo lo he visto en persona y es un tío que no para actuar. De hecho, como curiosidad, llevan en el móvil aquí un soporte en los dedos porque están todo el puto rato grabando. Es decir, tú te estás pensando en cómo tengo que hacer una historia bonita y él ha hecho 10 ya. Entonces, no pienses tanto, actúa más, que no te frene sobre todo el pensamiento de qué van a decir el resto porque es lo peor. Piensa que cuando te vayas a morir no te vas a acordar de eso, ni te vas a acordar de que querías ganar 100 millones, te vas a acordar de las experiencias, del crecimiento que vas a tener y todo pasa porque muevas el culo, porque fracases ya, porque es la realidad. Vas a fracasar muy rápido. Otra curiosidad que os quería contar de José, que me acuerdo que lo dijo en el podcast presencial que hicimos en Madrid. Él dijo, mira, yo acabo de comprar ahora mismo, creo que dijo que había comprado 10 o 12 empresas. Dice, sé que de esas 10 o 12 igual funciona una o máximo dos. Entonces, quiero soltarte la reflexión. Si un tío como él, que actúa más que tú, que tiene más experiencia que tú, no voy a decir que sea más inteligente que tú porque lo primero no te conozco y lo segundo no creo que influya tanto en esta ecuación. Con esos ingredientes está asumiendo que de 12 negocios, uno o dos van a salirle mal. Pero claro, nosotros que acabamos de empezar a emprender, que acabamos de comprarnos nuestro curso de 200 euros, piensas que en una semana o un mes ya tienes que tener éxito y no solo éxito, sino que tienes que tener ese coche, tienes que enseñar ya todo lo que ganas, tienes que tener una cuenta bancaria con un montón de dinero. Pero cabezón. Si un tío como José no lo está consiguiendo, un tío como José está asumiendo que de uno de cada 10 negocios o dos de cada 10 negocios no le van a funcionar, ¿cómo vamos a pensar nosotros que en el primero va a funcionar? Así que como tarea, como aprendizaje máximo que te puedes llevar de este vídeo es que falles ya, que falles, que veas por qué has fallado y que vuelvas a probar otra cosa. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo de improvisado que acabo de grabar para que veáis la preparación. Tres líneas y a improvisar un poco sobre lo que tenía en la cabeza, sobre lo que pensaba que era importante y que os tenía que compartir, porque de verdad, con estas tres cosas que os acabo de contar, si os las tomáis a rajatabla, si os las entendéis tomar como lo he querido compartir, no sé si vais a conseguir el éxito que buscáis, pero al menos no os vais a sentir vacíos, vais a saber qué es lo que está bloqueando y el resumen es, mueve el culo, sé útil para las personas, analiza, vuelve a fallar, vuelve a fallar y vuelve a probar. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente, chao.